El día anterior zarpamos a las 2 y media desde Barcelona. Navegamos toda la noche para posicionarnos hoy a las 8 y media en la ciudad de Sabona, en la Liguria italiana. Y lo primero que nos encontramos al llegar a Sabona es esta torre de aquí, que se llama León Pancal. Es del siglo XIV y formaba parte de la antigua muralla que protegía la ciudad. Está en el puerto, justo en la entrada, sitio estratégico para controlar y tal. También se llama Torre Cuerda, haciendo referencia a un navegante sabonés, que circunnavegó el globo en la expedición de Magallanes. Así que bueno, viene el punto, interesante, solamente se puede viajar, no se puede visitar. Y ya empezamos la ruta por Sabona. Pero mira que bonito. Ahora vamos hacia el centro, lo mejor es coger la vía Pailoacapa, que es una vía porticada. Hay decoración del siglo XIX y XX. Es una vía principal, llena de puestos de souvenirs, pero es muy chula, es muy chula. Aquí hay que pasar. La iglesia es una iglesia original del siglo IX, de la cual no queda nada. Y lo que vemos ahora es un edificio que se construye a partir del siglo XVI. Con lo cual es enteramente reacentista, con acabados barrocos. Está totalmente decorada, con frescos. La bóveda de cañón está decorada con unos pasentones ortogonales muy rascentistas. Hay capillas laterales, alguna muy barroca, alguna bastante interesante. Hay también un par de sepulcros que se ve al muerto. Lo que me suena es que está enteramente decorada. O sea, no hay ningún espacio en blanco. Y está cargada, sí, pero está con estilo. Es decir, está bastante equilibrado, está bien iluminado, que es importante. Y sí que impresiona. Es muy bonito, muy bonito. Lo que es famoso esto, es todo porque aquí son la familia de Arrovere, a la cual aportó dos papas. Entre ellos Julio II, que fue el promotor de la Capilla Sistina y de toda la transformación artística y cultural que hay en el Vaticano. Entonces, su tío, que es sexto cuarto, fue el que también aquí mandó construir otra Capilla Sistina. Capilla funeraria familiar de los de la Arrovere en Sabona. Esta capilla es la que más se publicita, la que más imponencia se le da en los efectos turísticos. Hemos visto cómo es y la verdad es que no es como la Capilla Sistina del Vaticano. O sea, no os esperéis con algo tan impresionante. Todo lo contrario, es mucho más sencilla, austera. Entonces... Barroca. Es barroca, por dios. En cuanto a calidad artística, es sencilla para lo que es Italia. Por tanto, hemos decidido no visitarla. Para nada. Pues digamos que esto es un atrapatorista. Totalmente. Lo descartamos y solamente vamos a visitar lo que consideramos interesante y pues os lo comentamos. Es grande. Una de las cosas típicas que se ven mucho por Italia son las torres muy estrechas, de planta muy pequeña y muy alta. A dar una significancia en cuanto al poderío que tenía una cierta familia en la ciudad. Cuanto más alta, pues más poderío. A ver quién la tiene más grande. Esta, por ejemplo, es la Torre Brandale. Hay otra también detrás, que es la Torre de Campanasa. Pero esta de aquí es muy chula porque se ven restos incluso de la muralla antigua antigua. ¿Siglo X? Bueno, porque yo diría que es aprovechada porque tiene una pinta de entrada doble de muralla romana que te cagas. En el siglo X puede ser la culminación de arriba con el largo apuntado, con la bóveda de crucería. Eso sí que puede ser, pero en la parte de abajo, la piedra en almohadillado y tal. Yo diría que es romano. Aquí, en la Fortaleza de Priamar, también tiene un museo arqueológico, que es interesante si os interesa conocer la historia de la ciudad, de Sagona. Es el único museo de la ciudad como tal y si queréis entender sus orígenes, su fundación y toda su historia. Se explica muy bien audiovisual, todas sus relaciones desde su fundación romana, luego también sus alianzas que tenía previamente con Cartago y después también todo el pique que tenía, sobre todo con los genoveses. Y así fueron pegando unos a otros durante siglos. Hasta la unificación italiana, básicamente. En el museo hay unas tumbas bizantinas, según dicen. O sea, pone de siglo IV al VII, que eso ya es época romana. Es final de la corona. Tiene muchas piezas de cerámica. El museo es regular, por no decir flojo. No es que sea muy allá. Luego tiene unos palacios medievales, su pateo de armas, aprovechado como zona de espectáculos. Pero en general es un gran parque, su mayoría es de acceso público. Y digamos que la gente lo aprovecha mucho porque tiene buenas vistas, de aquí se puede ver el mar. A mí me ha gustado más lo que es el paseo por la ciudad. Es agradable. Arquitectura del siglo XIX, mucha. De principios del XX, muy interesante. Entonces ahora vamos a ir hasta allá. Hasta allá, hasta allá, hasta allá. Porque nos vamos a bañar con esto. Hasta ahí. Sí, sí, sí. Y bueno. ¿Os ha gustado esa abuela? Sí. Y su historia. Sí. El primer baño en la playa de la Liguria. Bueno, esta playa es muy profunda. Las playas de Italia tiene una parte grande que es privada, en el sentido de que el acceso tienes que pagar por acceder, te da de tener una tumbona y una sombrilla. El precio más caro, cuanto más cerca estás de la orilla, cuanto más lujosa sea tumbona. Así que nuestra tarifa es la más baratita. Es que aquí en Italia tenemos la costumbre de tener casas de baños. Entonces la gente aquí viene vestida muy bien puesta. Y después llega a la playa, elige casas de baño donde quiera acceder y ya sé que a mí se pone bañado. Yo pensaba que tendríamos como una taquilla privada con su llave y no. Es todo compartido. Entonces nos han recomendado no dejar dentro nada de valor. Hay duchas y también hay una zona de juegos. Parece que todo el mundo juega a voleibol aquí en Italia. No sabemos si es. Es un poco frío al principio, pero bueno. Nada más pasar el escalón es pasar y ya no haces pie en todo lo que queda de playa. Y es un poco de... Pero bueno, está bien. Hombre, pues claro. Porque si venga la playa va a ponerme morena, no para estar sentada a la sombra como ustedes. Señores. Me parecéis unos viejos. Vamos a comer. Así que bueno, opción sencillita, un hot dog y arreando. Entonces, bueno, pero que lleva de todo, ¿no? De todo. ¿Qué tal está? Está rico. Es un momento goloso del día. No se puede visitar Italia sin comer un gelato. En este caso, artesanal. Yo me he pedido una copa mediana de amaretto y melón. El pillo es de... Chobolay. ¿Sabes qué? Y lo pillo no es lo que es. Y tú te has pedido un zumo raro que lleva apio... O sea, se llama el vulcano. Que lleva apio, naranja, melón... Y lo demás no sabemos lo que es. Sí. Es depurativo que tiene que depurar. Estamos de vuelta. Adiós. Casi adiós. Sabona. Nos vemos en Nápoles. Chao. La ve Addición de almohada. La vellanda es un ala. El La dependencia. La vellanda es un PG Un outfit de cena informal ¿Qué hace frío en este crucero? Diego diga lo que le dé la gana Entonces había dos looks El look de veraneo total y el look de hace fresquito Este es el look de hace fresquito Este es el look normal de hombre De niño no me quiero poner pantalón largo You are Muli from Indonesia, Bali You see very very fantastic personal Thank you We have been happy with you Lots of details Yes, it's always a with your smile Yes Indonesia, normal Normal, yes Normal for Indonesia like that It's Indonesia, Thailand It's very kindly Thank you You're welcome Thank you so much Thank you for your all of kindness Yes Thank you See you See you Patito Patito Thank you Thank you Thank you ¡Suscríbete al canal! Hoy hemos tirado en el buffet porque ha sido así, en plan de rapidito. Pues ahora ya, café, copa, relax. ¡Halo! ¡Hasta mañana! ¡Hale! ¡Hasta mañana! ¡Hemos llegado a Nápoles! ¡Ya! Un hombre con un pelo muy grande, tengo que tenerlo. Todo el mercado pintada con... ¡Hasta mañana!